Mi gente, mi gente, muy buenos días, muy buenos días, aquí en esta ocasión les vine a grabar aquí un video aquí del del muelle aquí de Port Weneme, que se encuentra aquí en en Oxnard, California, pues hay saluditos, saluditos para todos ustedes en esta ocasión vine a grabarles aquí, vine a grabarles aquí este video aquí para para ustedes, para que disfruten de aquí, para el que no lo conoce pues ahí para que ya vengan y lo visiten mi gente y nada más para hacerles un recordatorio, para hacerles un recordatorio también aquí de los parqueaderos que se encuentran aquí mi gente para decirles nada menos y nada más que tienen que pagar la entrada, tienen que pagar la entrada y lo menos que puede estar uno aquí es una hora y el costo son dos dólares, cuatro dólares, dos horas y pues así se sigue mi gente, hasta todo el día puede estar aquí nada más que pague aquí, las máquinas están aquí en la entrada, ahí están los boletos así sirve que se evitan de un ticket que les vayan a dar aquí porque la etiquetera, la etiquetera ahorita anda muy muy fuerte, muy fuerte ahorita mientras que dejé mi carro aquí parqueado y me regresé aquí a a sacar aquí los los tickets ya cuando regresé mi gente en menos de cinco minutos ya cuando regresé con el ticket ya me habían sorprendido con un ticket ahí en mi palabrizo del carro y pues todavía me encontré a la etiquetera ahí y todavía me lo quitó mi gente porque eso era injustamente ahí se pueden ver las máquinas que están ahí en la entrada son esas azulitas que están ahí y pues el ticket me lo quitó pero el ticket me lo había puesto nada menos y nada más que de 52 dólares nada más porque no miró el ticket en el carro pero yo estaba ya sacándolo en la máquina y tenía yo evidencia mi gente hay para que no vayan a ser sorprendidos de un ticket que les vayan a dar aquí es mejor este comprar su ticket para estar parqueados aquí el resto del día o las horas que quieran estar y pues aquí vamos a dar este recorrido mi gente y ahí recordándoles nada más lo de la entrada de aquí del parking y pues ahorita vamos a dar el recorrido aquí al muelle que se encuentra aquí en Port Weneme aquí en Oxnard, California vamos a ver Gracias. 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 Gracias.